Solo Dios sabe cuántas veces he tenido que grabar este video porque no se graba. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, el día de hoy les traigo un video súper súper padre porque es algo que muchos de ustedes se preguntan y es cómo ganar dinero en YouTube a través de anuncios y qué tienes que hacer para activar la monetización de tus videos. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de esto y les voy a explicar paso por paso qué es lo que tienes que hacer para activar la monetización de tus videos y comenzar a ganar dinero en YouTube. ¿Qué significa esto de la monetización? Significa que hay anuncios en tus videos que se muestran anuncios. Por ejemplo, aquí en este video podemos ver este es un anuncio, este es otro anuncio, este es otro anuncio y básicamente significa que en tus videos van a aparecer esta clase de anuncios publicitarios y que YouTube te va a compartir una parte de esas ganancias a ti como creador, como el que subió ese video a YouTube y entonces vas a empezar a ganar dinero con tu cuenta de YouTube. Y antes de empezar también te quiero recordar que no necesitas tener cierto número de suscriptores, de vistas, de nada de eso para comenzar a monetizar tus videos. Puedes hacerlo en un canal completamente nuevo y es lo que te voy a enseñar hoy cómo hacerlo. Lo primero que necesitas obviamente es un canal de YouTube y lo siguiente que necesitas es una cuenta de AdSense. AdSense es un producto de Google que es el que pone los anuncios. Por ejemplo, si abres una cuenta en Google AdSense puedes poner anuncios en tu blog, en tu sitio web, etc. Pero es súper importante, si lo que quieres hacer es poner anuncios en tu canal de YouTube, no abras una cuenta desde aquí porque si abres una cuenta desde la página de AdSense te va a pedir cosas como tener un sitio web, tener contenido en ese sitio web y más detalles que pues obviamente si tienes un canal de YouTube no tienes esto necesariamente. Así que lo que tienes que hacer es registrarte en AdSense a través de YouTube y aquí en esta página están las instrucciones que ahorita las vamos a ver de todas maneras en un ejemplo paso por paso que tienes que hacer. Pero sí es súper importante decirte que esta es una cuenta de AdSense que únicamente la puedes usar como para YouTube, para tus videos. Si lo que quieres también es usarla para poner anuncios por ejemplo en tu sitio web, en tu blog, etc. Vas a tener que hacer un formulario nuevo porque es otro producto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para activar la monetización en nuestro canal? Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro canal y seleccionar Creator Studio y después seleccionar en donde dice Canal, justo aquí a la derecha, a la izquierda, perdón. Lo más importante es que tu cuenta esté en buen uso, o sea que tengas este icono de derechos de autor hasta el verde, o sea que esté súper bien, que no hayas infringido con los lineamientos de la comunidad de YouTube ni nada de eso. Y aquí en la parte de abajo nos aparece la monetización, escoge la ubicación de tu país para registrarte. Así que voy a escoger mi país que es México, le doy en guardar y comprobamos aquí que ya tenemos para habilitar la monetización. Entonces le vamos a dar aquí en habilitar y vamos a darle en activar la cuenta. Esta parte es la parte de los términos del programa y todo eso. A veces nos da flojera leer estas cosas, la verdad, pero te recomiendo muchísimo que la leas porque aquí vienen cómo funciona básicamente este programa de socios de YouTube. Por ejemplo, te dice que YouTube te va a pagar el 55% de los ingresos reconocidos de los anuncios. También te dice que YouTube no está obligado a mostrar ningún anuncio como parte de sus videos y que ellos se reservan el derecho de retener los ingresos. Aquí está toda la información básicamente para que la cheques y que le des aquí cuando ya la hayas leído y estés completamente de acuerdo. También en la parte de aquí abajo hay algo que mucha gente se pregunta y es qué pasa si eres menor de 18 años. Y básicamente aquí te dice que debes de tener la autorización de tus padres o tutores legales para que ellos acepten estos términos y estas condiciones. Le damos aquí en acepto y ya nos dice que ya tenemos la monetización activada. Aquí en este video que yo subí de prueba, aquí puedes ver que no está monetizado todavía. Está un signo de moneda. Está en gris porque todavía no lo hemos monetizado. Vamos a darle clic ahí. Y como puedes ver aquí ya nos aparece monetizar con anuncios. Lo que tienes que hacer es activarlo. Le damos aquí en entendido. Y aquí ponemos qué clase de anuncios queremos que aparezcan en nuestros videos. Yo te recomiendo que selecciones todos para que tengas mayor probabilidades de ganar dinero con YouTube. Y una vez que hayas activado la monetización en tu video, te va a aparecer aquí el signo verde que quiere decir que está monetizado. Nos vamos a ir de regreso a estado y funciones del canal. Y lo siguiente que tenemos que hacer es verificar nuestra cuenta. Si todavía no la hemos verificado, aquí en donde dice contenido pago, aquí en la parte de la derecha, vamos a ver qué dice que debemos verificar nuestra cuenta. Entonces vamos a darle verificar. Y esta es una verificación súper sencilla. Solamente tienes que dejar tu teléfono para que te marquen y te den un código. Una vez que te llega este código, solamente le damos en enviar. Y nos dice que ya nuestra cuenta está verificada. Y ya podemos vincularla a nuestra cuenta de AdSense. Aquí en donde dice contenido pago, nos dice que tenemos que tener una cuenta de AdSense activa vinculada a nuestro canal de YouTube. Entonces, si ya tienes una cuenta de Google AdSense, solamente tienes que vincularla, la existente, al canal de YouTube. No intentes crear dos separadas porque eso es un problema. Tiene que ser la misma con tu nombre y con todo eso. Y si no tienes una cuenta de AdSense todavía, aquí es donde la puedes crear. Entonces le damos clic aquí. Y aquí es en donde te comento que vamos a vincularla. Yo ya tengo una cuenta de AdSense que es la que voy a utilizar. Pero si tú no tienes una, la puedes crear con tu correo de Gmail. Esta es la página de AdSense, así que yo voy a utilizar mi misma cuenta de AdSense para vincularla a este canal. Y una vez que ya hayas vinculado tu cuenta de AdSense, tu monetización y todo va a estar activada, va a estar habilitado todo. Lo único que no vimos en este video es tu cuenta de AdSense, cómo vincularla a tu cuenta de banco. Necesitas tener una cuenta de banco si quieres que te paguen por medio de transferencia bancaria. Eso lo puedes hacer aquí en donde dice configuración de AdSense. Le das clic, te va a mandar a la página de AdSense y ahí te va a decir solito las indicaciones que necesitas seguir para vincular tu cuenta del banco, para habilitarla y que quede súper bien autorizado todo. Y entonces te van a empezar a pagar cada 100 dólares o cada que juntes 100 dólares, te van a mandar un depósito mensual. Estos depósitos los hacen a final de mes, pero muy importante si tienes que tener 100 dólares mínimo. Si tienes menos de 100 dólares, no te van a hacer ese depósito hasta que juntes 100 dólares. Pero básicamente esos son todos los pasos para activar la monetización en tu canal. Espero que este video haya quedado súper, súper claro. Si tienes alguna duda, por favor, déjamela ahí en los comentarios. Por último, me gustaría muchísimo invitarte a nuestra comunidad de youtubers y bloggers. Lo único que tienes que hacer es entrar a sonyalicia.com y registrarte para recibir el acceso a nuestra comunidad privada en Facebook. Y eso fue todo por hoy. Los quiero muchísimo. Les mando muchos, muchos besos. Bye.